Es una forma de ser que es increíble, uno la ve y llega a un lugar y te das cuenta ya, sentís la presencia de ella, tiene un carisma muy especial y eso la hace a ella muy especial, así que yo me imaginaba que todos teníamos que conocer un poco esta historia y esta historia de vida, tanto de ella la personal como la de sus papás, fue por ahí el tema. Y en cuanto a la, no sé si obviamente no conozco todavía en detalle el documental, pero la parte donde la familia de acá, la familia riojana se pone en contacto para lograr la adopción y obviamente me imagino todo el proceso para que ella se adapte y todo lo demás, ¿de esa parte hay algo? Sí, bueno, vos sabés que es muy interesante lo que voy a decir porque el papá de Sili, ellos pasaron por distintas etapas, distintos procesos para poder tener la adopción. Bueno, fueron primero 15 días, estuvieron alojados en el orfanato, teniendo contacto con Sili, para bueno, como lo que pide la ley, ¿no? Y aparte, bueno, sabiendo, conociendo un poquito la historia de los papás o con quién se iba a ir Sili, que eso habla en el documental, habla la dueña del orfanato y es algo que ella hace mucho énfasis de saber si el nene o nena adoptada o adoptó quiere a su papá adoptivo, ¿no? Entonces, en todo ese proceso, Gustavo fue grabando, tenía una camarita y hay muchas imágenes del archivo de ella cuando está en el orfanato, chiquita, cuando está esa parte de la adaptación y es muy interesante como documento, como registro, es muy interesante porque la vemos a ella allá y vemos todo ese proceso, así que eso lo hace muy interesante también el documental, por supuesto. Claro, claro. Todo esto hablando de un orfanato que estaba allá en Haití, ¿verdad? Totalmente, sí, en Puerto Príncipe, que es la capital de Haití, bueno, eso cabe destacar que antes del terremoto del 2010, que fue devastador, fue uno de los, digamos, desastre naturales más importantes que tuvo Haití, había 100.000 niños en los orfanatos y después del terremoto pasaron a haber 300.000 niños, ya sea porque quedaban huérfanos o porque los padres directamente, para que tengan educación, alimentación, los llevan directamente a los orfanatos y pasan, serían como, te puedo decir, como colegios privados donde están, o internados, donde están de lunes a viernes y después los fines de semana van con su papá. Así que, bueno, es como, bueno, importante todo eso, ¿no? Qué bueno, qué bueno, bueno. Felicitaciones porque es un producto riojano, ¿no? Y que, bueno, va a ver la luz, como lo dijiste vos ahora, dentro de muy poquito tiempo. Veía en la nota del País, que es uno de los medios más leídos en el mundo, que hace referencia a la historia de ella y también tiene el subtítulo Una historia hecha a películas, ¿no? Que dice, en su país la historia de resiliencia de la deportista llegó a los oídos del director de cine, Fernando Bermúdez, y el productor Diego Díaz. En plena pandemia se contactaron con los Peña Arias y les propusieron filmar el documental Entre el mar y la montaña, que alude a los paisajes que vieron a su hija nacer y crecer. Bueno, y ahí está el detalle justamente de lo que nos contabas vos con el apoyo del Inca. La película de 70 minutos es una realidad y está previsto que se estrene este año. Así que también lo detalla esto que vos estás manifestando. Y felicitaciones porque evidentemente es un mensaje muy bueno sobre los pequeñitos y cómo darles una oportunidad puede significar mucho, ¿no? Totalmente. Es la base de este documental, o por lo menos lo que nosotros queremos rescatar, es eso. Es tomar conciencia de cada paso que nosotros damos como adultos ante nuestras infancias es muy importante. Entonces depende de nosotros que nuestros niños y niñas tengan educación, tengan salud, tengan comida y les podamos dar esa posibilidad de ser libre en el mundo y las herramientas para que puedan avanzar hacia un mundo que, bueno, no es fácil y más en países como Haití, ¿no? Sin duda. Siline se pronuncia, ¿verdad? ¿Así es el nombre? Exactamente, Siline. Sí, sí, sí. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por el tiempo que has tenido para con nosotros y obviamente que estamos expectantes ya cuando esté la fecha confirmada para promocionarlo, obviamente, y lo iremos a ver al documental. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes, yo insisto siempre en esto, cada vez que damos una nota es la posibilidad de que ustedes también son parte de que estos proyectos se visualicen, se viralicen y que llegue a la mayor cantidad de gente posible para que es un conjunto, la cultura tiene que ser eso. Así que agradecido yo de todos ustedes que nos apoyan en cada paso que damos. Y lo importante de este proyecto es que al estar aprobado por el Inca, posiblemente lo más probable es que tenga fecha en el Cine Gomón en Buenos Aires, que es una sala súper interesante donde se puede ver muchos cines argentinos, así que eso es una de las ideas que están sobre este proyecto, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, ¿eh? Abrazo. Gracias a ustedes. Chau, chau. Fernando Bermúdez, director de este documental. La nota dice, en su historia, el movimiento nació asignado por la muerte de Ciline. Por la muerte, punto. Ciline ella tenía apenas un año cuando el 12 de enero del 2010 un terremoto de los peores en la historia del mundo dinamitó Haití y castigó a su gente. Ciline vivía en un orfanato, se llama Rosa Mina de Diegue de Puerto Príncipe. Allí, junto a otras niñas y niños muy pequeños, sintió el suelo moverse con la violencia de los finales irreversibles. Milagro destino, el lugar fue uno de los pocos que resistió los eternos segundos que duró el temblor. El resto del barrio desapareció. Contra cara de aquel infierno, la moneda de su vida giró en el aire y todo cambió para siempre. En Argentina, Patricia Arias, de 59 años, y Gustavo Peña, de 67, se conmovieron y solidarizaron con el país más pobre de América y dieron con Osvaldo Fernández, un argentino que estaba al frente del orfanato donde vivía Ciline. Querían adoptar. Entonces les llegó la foto de Ciline. Apenas caminaba y tenía una mirada atravesada por la tristeza y el abandono. Supieron que era ella, la hija con la que siempre habían soñado y no habían podido concebir naturalmente. Nos enamoramos ni bien la vimos. Aún nos soba pañales, imposible olvidar su pelo rizado y sus enormes ojos marrones. Tan chiquita, tan hermosa y tan desválida. Describe sobre el primer encuentro virtual, Gustavo, el papá de Ciline. En el momento del sismo, teníamos unos 70 chicos a cargo. Cili ya era una nena con carácter dominante y liderazgo recuerda por su parte Osvaldo Fernández desde Puerto Príncipe. El rescate llegó a tiempo. Ciline tendría una familia. El proceso de adopción duró un año y medio. Hubo que validar su partida de nacimiento sin firma y tener el consentimiento de su abuelo paterno, Pedro Pierre. El único familiar que se había hecho cargo de ella al nacer. En Bel Anse, me parece que así se pronuncia. Un humilde pueblo pesquero sobre el mar Caribe. Fue él quien la llevó a sus ocho meses desde su casa cerca del mar hasta el orfanato de la capital de Haití. No tuvo opción. Ni él ni sus padres, ambos pescadores, podían criarla ni mantenerla. El abuelito, como lo llaman los Peña Arias, fue también el que la despidió en el aeropuerto en mayo del 2012. Dos años después del terremoto y tras numerosas gestiones con abogados y viajes de sus padres adoptivos, Ciline tenía tres años y ocho meses y ya no tiene recuerdos de él. Ese día puso rumbo a más de seis mil kilómetros en el extremo sur de América para seguir construyendo su identidad. Pasado los obstáculos iniciales, la adopción de Ciline fue muy rápida. Su idioma natal, una mezcla de francés con lenguas africanas, fue reemplazado en poco tiempo por un español con la R marcada, la tonada típica de esa zona del noroeste de la Argentina. Su estilo carismático, dulce y audaz fue ganando el afecto de conocidos y desconocidos. Inscripto en un jardín con distintos deportes, eligió hacer equitación. Perdió el miedo a los caballos y empezó a hacer piruetas que desembarcaron en su pasión por el volteo. Como complemento sumó gimnasia artística para robustecer los músculos y mejorar posturas y a los cuatro años se subió a su caballo preferido, tambo tiburón, y no se bajó más. En un abrir y cerrar de ojos ya estaba compitiendo, cuenta Patricia. Esa nena que están viendo allí, esa pequeñita que vivía en un orfanato en Haití, que no tenía que, sus padres no la iban a poder criar, vino a La Rioja y hoy es la triunfa, porque está en la selección de volteo y está compitiendo en los principales lugares del mundo. Una hermosa historia. 12-05, noticias. Presenta la información.